Traigo un kilo de purita cocaína Y si me pongo la esquina Lo destafaron dos días Enferrado Para levantar una feria Pues la verga salió buena Me lloró hasta las orejas Y hasta vieron otros cuernitos Ahora sí voy a andar guapelito Ya me miro el sabatito Me he estado con amigos Traigo de whisky Tocando corridos También darme más Me la paso muy alegre Vayan a seguir Seguindo las mujeres Y salto mandonero A la orden Agarramos el quesito Me siento en el infinito Me gusta originalito Desde abajo Voy subiendo hasta la cima Y ya me pego otra esquina Para que vaya ni día Ya salieron otros cuernitos Ya salieron otros cuernitos Ahora sí voy a andar guapelito Ya me miro el sabatito Enfiestrados con amigos Con un trago de whisky Y ya me levanto Que se calme Tocando corrido Pa' ambientarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene Échale a los tiros Ven compa mi coma